¡Ello la peña! ¿Qué tal? Semos peligrosos y estamos en Trinity Traeger. Se dejaron en español. No me ha salido en español, debería, ¿no? Podría estar usando la aplicación del móvil, el traductor de Google, con la cámara y enfocando ahí. Y va lento, le daría tiempo a la cámara que te lo traduzca en tu pantalla del móvil. Esa es la manera, pero... Si va muy rápido no le da tiempo. Qué lástima que no tenga español este juego, coño. Pensaba que tenía, tío, español. Es Marvelous. No suelen, no suelen ponerlo en español, ¿no? Muchos. Ni en PC ni en consola, no lo suelen traducir, ¿verdad? Es un RPG. Si no sabemos inglés va a ser complicado. ¿Alguien? ¿Alguien? Le puede dar al autoplay, tío. Lo que pasa es que son muy lentos a veces los autoplays. Tiene buena voz, ¿no, chaval? Vale, vamos más rápido, ¿eh, autoplay? ¿A desayunar? Dame un segundo que... Me voy a cambiar la ropa que la tengo toda rota, ¿eh, no? Ok, mover, controles básicos, tal, tal, tal. Se ve guapo, ¿eh? Está bien. Y se me olvida algo en mi escritorio. Tres pociones. Tienes una redonda de ítems que te la puedes configurar, supongo, luego. ¡Eh, eh! ¿Qué haces corriendo, tan a saco? Juego de Marvelous, tío, suelen estar chulos. Tienen un mínimo siempre de calidad, al menos. No, no va a ser una chusta, ¿eh? Si es de Marvelous suelen estar bien. A los enran Kagura, o... Se ve los dibujos todos como con la ropa rota, ¿eh? ¿Huh? Might have been that... It's bigger than last time, though. Perdón, le estoy dando muy rápido. Doesn't even hurt or anything. Vamos a comer. Le do rápido ahí, no sé. ¡Eh, eh! Esto sí, como se puede dejar pausado de sobras con el traductor del móvil, se puede traducir. Lástima que en consola no esté traducido y no se puede. En PC a lo mejor sacan un mod, dependiendo de si triunfa un poquito o no. Yo lo he casi todo. Les hacen mods a la mayoría de juegos. De Marvelous, así. No lo sé, seguro. Y en español, claro, mote en español. Tienes que ser español. Bueno, un poquito a saco. A ver hasta... Me pega un viejo... Me pega un viejo al micro. Oh, come on. Don't be weird. Tengo el micrófono muy cerca, pero tengo que vigilar con los viajes. I mean, come on. Venga, come on, que me voy. No, no pasa nada. Esto es... ¿El que ha salido un bebé con un ojo raro es él, eh? ¿Y la otra? ¿El otro no es ella? Uh... Yeah. Ok. Have a good one. El bebé que se ha visto al principio es él, ¿no? What rust? ¿Esto qué? Oh, good morning. El poblado. A ver, los gráficos de las casas ahí se han quedado borrosos, eh. Los personajes monan. Morning. Off to work again. I can't imagine brave. I know it's decent money. It's not as bad as if... It's not as bad as if... Word has it. Thanks. I will. Ahí voy. En minimapa... Arriba a la derecha. Minimapa y construcciones. Los símbolos de las casas. Muy bien. Pues ya está. Live vía north, eh. ¿Qué tenemos que hacer? Hostia, podemos entrar en todos los sitios. Pero eso está con un cofre. Wow. Hostia. A la que dejas apretado el tío corre ya como un cabrón. Está muy bien eso. O sea, dos, tres segundos y se pone a correr. Sin tiempo que perder. ¿Esto qué es? ¿T? Para guardar. ¿Qué es esto? ¿Esto brilla? ¿No hay árboles? Ah, oh. Aquí hay... Otro símbolo que esto era... No sé qué era. ¿Malantial? ¿Malantí? Ponía ahí. Aquí salen cosas de armas. Manalite. Necesito un monolito. Necesito algo. Para venir aquí. Mira la cosa. No tengo ruta. No tengo el objetivo. Ya no lo tengo claro. Cortarle el pelo a este tío. ¿Qué tal? ¿Qué me ha dado, Tete? Una potión. ¿Qué dice? Que vaya a la tienda y... Y ya mira lo que me han dado, Paco. Gracias. Gracias. Este no tiene prisa, eh. Va a tolento. A ver... Item shop. Poder teleport. Crafteos. ¿Qué? Pues si lo ha hecho, ya no me he enterado. Craftear una poción. Oh... Ya tengo las cosas. Bienvenido. Nada, me voy. Hablar. Hola. Vuelve pronto. Adiós. Antes me he encontrado dos pociones, ¿no? Y luego he crafteado más. Pues estoy forrado. Entro en todos los putos sitios. Pero aquí no hay nada para mí. ¿O sí? Un libro de monstruos. ¿O qué? El idioma es fundamental, eh. O sea que... No lo haré muy largo porque... No me estoy enterando. Vamos a ver algo más. ¿Qué puedo ver? ¿Por aquí hay algo? Cuidado con los cofres escondidos por las afueras. ¿El mapa es tan grande? Segurísimo. Hay una posada. Hay un restaurante. Vamos para arriba o por abajo. Hay dos salidas del sitio. ¿Por dónde salgo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Vamos a salir por aquí? Hostia, tengo una espada para ir matando. Acción RPG, entonces. Esto es ataque. Rollo acción RPG. Pero no sé si... Habrá combate por turno. Entonces no, ¿no? ¿Eh? ¿En dónde? Espérate que no le he dado. Me dejan ítems... Y me los llevo automáticamente. Está bien. Ya os digo, el español es lo que pasa. Hostia, este hace teleport. La B para rodar. Me ha dejado una orbe verde. Vale, esto para equipar las cosas. Que ahora mismo no... Pues no lo voy a hacer, pero... Esto es para moverte. Luego, la cosa que lleves equipar... Y nada, se supone que vamos por el bosque ahora... Hasta que nos maten. Vale, ¿qué tal? Eje. Eje. Vale, el bosque es pequeñito, ¿eh? Ya podemos ir. Ah, mira, ahí sale... La meta. O sea, este era el objetivo. Estos bichos son un poco genéricos, ¿no? No se lo han currado, no sé. Parece que no combinen con el... Con el ambiente, tío. Con el bosque este. El tipo de dibujo mismo. Parece que no encaje. Uh, uh, uh. Algo está pasando, tete. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Si, si... Si ha pasado eso es que hagamos bien, pero... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Podemos pasar de ellos? Podemos pasar de todo e irnos a... No sé. Hasta el final del juego. Hay cosas aquí para mí. No hay nada más. Claro, es que estoy peleando aquí todo el rato con las... Los pesugos estos de mierda. ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¿Qué? Que se rompe esto, ¿no? Ah, no. Que puedo entrar entre estos árboles. Ajá. Y hay... Cofres escondidos. No me preocupes si lo hago. Muy bien, muy bien. Si se pueden pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me ha entendido. Esto va a venir en handy. Super poción. ¿What? Hostia, ¿cómo has pasado? Ah, vale. Pues vaya, ¿eh? ¿La meta dónde está? Sale arriba. Ese es mi objetivo. Mucha madera. Aquí está el objetivo, Tete. ¿Qué? Punto de guardado. Hey, Cyan. ¿Voy a volver a los Gladians? Just trying to earn as much money as I... I get that. Really. ¿Qué dices? Que ha aparecido en mi casa otra vez. That place? Hey, you scavengers. Well, just let me worry. I sure hope you don't. A scavenger crawled back. A ver. Eh, pero, Tito. No, no, no en mi casa. Digo, ¿qué ha aparecido en mi casa? Aparece, pero no. Cuando está esto así es porque hay un cofre por ahí, ¿verdad? Y puedo pasar... Esto no tiene que poder romper más adelante. Hay que investigar los alrededores. Aquí también, ¿ves? Pone open y no veo nada. ¿Dónde está, tío? Ahí está la mierda. Open. Está escondido, tío. No lo veo. Puedo guardar. What the fuck? Se ha guardado ya. Y aquí estábamos viniendo. Oh, un castillo ahora. Hola. Adiós. Estos no son mi objetivo. Yo no... Es que pasa que a veces no se ve el puto objetivo. ¿Qué es esto? Level up. Bueno, pues está completito, ¿eh? RPG guay. Mamorra para que te canses. Hola. ¿Cómo voy por aquí? No puedo. Destruye obstáculos. Así puedo, esto sí. Muy bien, peña. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, yeah. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito final. Me lo estoy dejando a todos sin matar. Pero es que puedo. Otra planta. Mi objetivo está delante. Uy, una abeja. Mal fue yo. No, es una avispa. Las abejas no atacan. Level up. Y yo estaba viniendo aquí. ¿Por qué? Esto era guapo con español. Esto, bueno. No sé si está en Switch. Es jugándolo en una portátil. Esto es lo suyo, ¿eh? Muy RPG de portátil, diría yo. Este bicho lo he visto antes, ¿eh? Este bicho es muy común, ¿no? Es un boss. ¿Por qué he visto a este bicho en algún lado hace poco? Me suena de algún juego que salía un boss igual que este. No puede ser, Tete. Por agonía. Vamos, vamos, vamos. Ese bicho se me ha hecho igual o muy similar a otro, tío. Pero no sé de dónde era. Bueno, no sé, tío. Quitando esto, que haya salido un bicho aparecido. El juego está guapo, pero como estaba viendo yo que se abría eso. Cofre. A ver que tienes un rato luego, ¿eh? Administrando las cosas que te encuentras. Hostia, qué bichejo. Este no lo puedo esquivar, es muy grande. Siguiente. Planta tres y así hasta el infinito. Paso de todo. O no. De todo no puedes pasar. Si vas a jugar en serio bien, no puedes pasarte, pasar de todo, ¿eh? Porque luego, aparte de que no subes de nivel, no entrenas y te matan. Cuidado, las abejas hacen daño. Bueno, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente.